No, mira, tú sabes que yo quiero que realicemos aquí el tema de la fiscal de Higüey, que tuvo el percance con la Policía Nacional, a propósito de que yo hiciera un comentario inclusive en las redes sociales, yo le respondí a esta muchacha, ¿cómo se llama? La Condesa, la Condesa TV, sin tu iris, la Condesa, que pasó de Megadiva a Comunicadora. Y a Empresaria. No, no, Empresaria también, hace tiempo, hace tiempo, yo digo, en los medios de Megadiva. La hicieron de Empresaria, la hicieron de Empresaria. A Comunicadora de Opinión Política y demás, mira, ella dice, ella ahí criticó la actuación de la fiscal, la criticó que como ella se puso de insubordinada con los policías, que ella no tiene derecho a andar sin placa, y que ella desobedeció las órdenes de la autoridad, y desafió a la autoridad. Yo le respondí a ella, mira, qué lástima ver que una mujer propiamente sea la que esté defendiendo una acción agresiva de violencia en contra de la mujer. Porque, y sí, yo insisto que hay violencia de género, porque en el tema de la violencia de género, que lo quiero matar brevemente, porque no me quiero enfocar ahí en el análisis, Yo estoy seguro de que si esa patrulla de policía con dos policías era que andaban otra ahí, paran otro vehículo, y en ese vehículo se desmontan cinco hombres armados, yo no creo que ellos hubiesen reaccionado como reaccionaron con esa noticia. Dicho esto, todo lo que hemos visto hasta ahora son los videos de la versión de la policía, que es lo que ha trascendido, no hemos visto la versión de la fiscal, yo te voy a dar algunos datos de la fiscal. La policía ve el vehículo, sonata era, gris, sin placa, le llama la atención porque sospechoso, perfil, protocolo, normal, se le acercan, deténgase ahí, usted y ese vehículo sin placa, ella se identifica, yo soy fiscal, vengo de trabajar. No, pues usted no puede andar sin placa, que es verdad, que no puede andar sin placa. Entonces yo entiendo que aquí hubo mal manejo de ambas partes, mal manejo de la policía y mal manejo del Ministerio Público, de los agentes policiales y de la fiscal, que a todo esto yo entiendo que muy posiblemente la fiscal es la que tenga mejor nivel académico, porque ya si es fiscal sabemos que es. Obviamente, tuvo que graduarse. Por lo menos. Pero aquí cualquiera es abogado. Ahora bien. No, pero tuvo que graduarse. Por lo menos. Cualquier es abogado. Ahora bien. No, pero no cualquiera es fiscal. Ahora bien. ¿Qué pasa? Es verdad que ella estaba con una infracción de tránsito. Si usted ve la ley de tránsito, y lo que amerita, que la policía especializada, que es la DGC, como está en movimiento con el tema del tránsito, puede incautar el vehículo. Se puede detener. Y una de las razones por la cual puede detener un vehículo e incautarlo es precisamente porque tú andes sin placa. Te puede detener, te pone tu contraversión, te puede retener el vehículo, llevarlo a esos de los parqueos especiales. Para que tú hagas tu proceso, busque tu placa y tal. Y el protocolo a esa hora de la noche es indicar que no haya nada fuera de lo normal, o sea, un delito. Si es un perfil de que el policía entienda de que pueda estar consumándose alguna especie de delito. Ahora, al momento que ella se identifica, que ella, tengo la información que le mostró el carnet de trabajo. Y yo soy fiscal, pertenezco al Ministerio Público. Que la policía y el Ministerio Público trabajan juntos. Que jerárquicamente el Ministerio Público está por encima de la policía. Que la policía se supone que auxilia el trabajo del Ministerio Público. Con esa muchacha, la fiscal, me disculpan que hay en esa muchacha, venía de trabajar, al igual que los policías que estaban cansados trabajando de noche, de madrugada. Pero ella venía, tengo la información, de hacer tres allanamientos con el fiscal. Y ella venía de hacer tres allanamientos en ese día. Según algunos narcotraficantes dicen. A esa hora, estaba saliendo de su trabajo un vehículo sin placa, es verdad. Entonces, ¿cuál debió ser el proceso? Protocolalmente, la policía, detener el vehículo sin placa, revisar, a ver, verificar. Automáticamente, ella se identifica si el protocolo establece que la actitud y el procedimiento debió cambiar. Automáticamente, la policía supo que ella era el Ministerio Público. Porque el policía lo que está buscando es prevenir que no se esté cometiendo cualquier acto delictivo. Entonces, tú ves un sonata con una persona y tú te pones sospechoso como policía. Y después te identificas y te ves que es un profesor, que es un médico, o que es una funcionaria pública del Ministerio Público. Ya tú sabes que no hay delito, lo que hay es una controversión. Hay un delito de ley de tránsito, no un delito punible penal. Tú me entiendes, o sea, la actitud debió ser otra. Ellos, automáticamente, les reclaman a ella, ella les reclama para atrás, y ahí es que yo digo que se manejaron mal de ambas partes. Porque tú me dices y yo te digo. ¿Qué hace ella? Automáticamente, le estás reclamando que no importa que sea el Ministerio Público, que la policía se está manejando mal, que la va a tener ella, arranca, airada y enojada, y se dirige al destacamento. ¿Qué está haciendo la policía? La está grabando. Miren cómo se va en el Ministerio Público. No la pueden detener. ¿Quién es ella? La están provocando y la están grabando. Se están curando en salud porque saben cómo explota eso mediáticamente. Cuando ella llega al destacamento que se parquea en la entradita, cómo se parquean todos los policías, cómo se parquea el Ministerio Público cuando va al destacamento, en la misma entrada, ahí entra directamente. A reclamar, a pelear, porque son colegas de trabajo. ¿Cuál es la actitud que tiene la policía? Usted está en el medio, ¿qué te dice ahí? Que está destruyendo el trabajo. Para mí, no es verdad que está destruyendo el trabajo. Para mí, le estaban provocando más. Para que ella siguiera diciendo y siguiera haciendo lo que estaba haciendo para ellos justificar porque ya estaban decididos a meterle mano. Claro. ¿Me entiendes? Estaban decididos a meterle mano. Entonces, fíjate cómo él le responde. ¿Quién es usted? Buena mierda. Le dice a ella. Trángamela ahí. ¿Dice buena mierda? El policía le dice a ella. Yo no escuché eso. Busca el video para que tú le escuches. Entonces, ella está diciéndole todo también. Que, repito, se están manejando mal. Es verdad que no tienen derecho a andar sin placa. Pero yo te digo una cosa aquí. Yo sé que más de cinco de cada diez patrullas de la Policía Nacional andan sin placa en este país. Las evito yo sin placa. Ustedes saben aquí que los policías que andan en su vehículo privado, muchos, le quitan la placa al vehículo privado. ¿Por qué lo hacen? Por motivos de seguridad. Porque es muy fácil para un delincuente del crimen organizado al que ellos le meten mano, los policías y los fiscales, ubicar a una gente que ellos le tienen demas, para decirlo coloquialmente, para que me entiendan, un delincuente de eso, y con el número de placa, ubicar al propietario del vehículo en la casa y hacerle un daño o una maldad. Fíjense cómo recientemente reubicaron a la magistrada Miriam Germán por una amenaza. No, pero es muy diferente. Imagínate, el presupuesto dominicano no tiene recursos para cada fiscal de cada municipio del país ponerle un escolta y un chofer. Yo pregunto, yo pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un fiscal y un ciudadano común? Para mí ninguna. Es ciudadano. Antes de ser fiscal, es una ciudadana. Y como autoridad, como autoridad de este país, es la primera que tiene que poner el ejemplo. Las autoridades de este país, llámese senadores, diputados, fiscales, procuradores, etcétera, etcétera, son los primeros que deben de poner el ejemplo. Son los primeros que tienen que cumplir las leyes de este país. Nadie, he escuchado a muchos presidentes escuchar esto. Nadie está por encima de la ley. Decir, decir esto. Decir, decir esto. Y sobre todo en el día de que renden cuentas o cuando reciben la banda presidencial. Dándonos, dando la mesa. Nadie está por encima de las leyes en este país. Nadie es intocable. Va a caer quien tenga que caer. Estoy cansado de escuchar eso cada cuatro años o cada año en el 27 de febrero que hacen la exposición de sus cuentas. Entonces, es verdad. La forma de abordar a una fiscal, pero que no te puedes esperar menos cuando sabemos que los policías en este país no sirven, Mario. Sabemos que los policías en este país no tienen ni siquiera sentido común, no están preparados, no tienen academia. Pero, oye, si tú no tienes un sentido común y no sabes tratar a una persona, no estás tratando a un fiscal, estás tratando a una persona y a una dama. Porque tú bien dijiste, hay violencia de género aquí. Porque si sabes que es una dama que cuando te bajó el cristal no le encontraste ninguna arma, no venía drogándose, no venía bebiendo, no venía nada y se identifica inmediatamente tu forma de dirigirte. Primero es con educación porque estás tratando a una dama, a una ciudadana y tú eres la autoridad y tienes la obligación de tratar educadamente al ciudadano. Pero los policías de este país y los guardias no son educados, ni siquiera te estoy hablando en la academia, te estoy hablando de educación básica, educación de ser un ser humano. No, pero eso es parte de lo que estábamos equivocados. Ellos no son la autoridad. Pero espérame, pero en ese momento la policía tenía derecho a... No representa la autoridad. representa la autoridad. La sociedad le da el valor para que represente y te cuide. Entonces, si en esta policía que sus miembros no están educados desde la forma de hablar, la forma de abordarte, la forma de dirigirse hacia ti, ya está incumpliendo lo que debe de hacer la Policía Nacional. Ellos tenían que verse dirigidos de la forma más educada posible ante una dama. Y la dama, la fiscal, debe de estar consciente de que efectivamente yo cometí una infracción, no traigo la placa, levánteme la infracción correspondiente, señor policía. No pasa nada porque es fiscal. Al contrario, pon el ejemplo, es verdad, no traigo placa aunque vengo de trabajar y a lo mejor en los allanamientos tengo que quitar la placa porque los narcotraficantes que fui a hacer ese allanamiento me pueden observar a través de la placa y buscar mi ubicación y la tengo que quitar para hacer el operativo. Puede ser que sí, le explica todo eso pero levante mi infracción porque es verdad, no ando con placa porque termino eso y la pongo la placa. Es que no fue la policía, fue la policía. Por eso, yo sé, pero se supone que es la ME, o la dije, el que tiene el valor moral y de autoridad para levantarte cualquier infracción de tránsito y se supone que es la policía que debe de llamar a la ME en ese momento aquí tenemos a una persona que venga para acá y llega una ME y la ME es el que te tiene que levantar la infracción cosa que no hicieron. ¿Por qué? Porque no hay un sentido común en lo que yo digo, no hay un sentido común, no saben ni que son policías, no tienen en la cabeza que eres una autoridad o representas a la autoridad. Entonces, en ese sentido fallan los dos y yo creo que si la fiscal es fiscal porque es abogada y tomó una academia y tomó una educación de su casa tenía que haber hecho eso. Es verdad, estoy cometiendo una infracción, levante o llame a la ME y yo me quedo aquí sin hacer alboroto ni nada y que me levanten la infracción. Ah, que no vamos a llamar a la ME. Bueno, los acompaño al destacamento con toda educación y tranquilidad. Vamos al destacamento, si quieren, dejo mi auto ahí porque efectivamente estoy cometiendo una infracción a las 11 de la noche sin placa, vidrios oscuros y vehículos sospechosos. Muy bien, entonces tú dices que las dos partes fallaron. Las dos partes fallaron, claro, y no hay ningún, y el hincapié que yo quiero hacer aquí es lo que dije al principio, las autoridades son las primeras que tienen que poner el ejemplo, no importa que tú seas senador, no importa que seas coronel, no importa que seas general, porque aquí yo estoy cansado de ver yipetas que yo no sé cómo le hacen los pinches generales y coroneles de alta gama, Tajo, y Range Rover y nada más pone una gorrita ahí en el tablero, una gorrita que dice policía, ya por eso eres tú policía, ya por eso eres impune, impune, ya por eso eres el todopoderoso, ya por eso hay que abrirte paso, ya por eso no hay que pararte, si tú te pasas un alto, si doblas en U, si etcétera, etcétera, ya por eso no hay que pararte, porque pones una gorrita o una estampita atrás donde dice policía nacional. ¿A dónde va a llegar este país con esta tan jodido que son? ¿De dónde va a llegar este país? Hiciste cardio ahí, ok. Yo lo que veo aquí es que la sociedad dominicana, especialmente la clase media, ha venido evolucionando, no lo que debería, pero ha venido evolucionando en cuanto a su educación, en cuanto a su conciencia y a su, al saber sus derechos, ¿no? Poco, pero hemos ido evolucionando. Ahora, la policía no ha evolucionado absolutamente nada. La policía está de cuando la policía de Balaguer. Involucionando. Sí, entonces ahí hay un choque. Hay un choque, ¿por qué? Porque antes la población estaba acostumbrada a que llega cualquier policía, el policía le habla como le da su gana, con una prepotencia y como el dominicano tiene una distancia del poder muy alejada, es sumiso y todos los abusos, ya ustedes lo conocen en la historia, todos los abusos que la policía ha cometido con ciudadanos aquí. ¿Qué pasa? La ciudadanía, como ha ido evolucionando poco a poco en su educación, eso, cuando llega ese enfrentamiento, no está dispuesta a aguantar. ¿No está dispuesta a aguantar qué? El acercamiento que tiene la policía a un ciudadano. El acercamiento que tiene la policía, y yo estoy seguro que eso fue lo que pasó y lo que indignó a esa muchacha. ¿Cómo viene este tipo? Hablame de esta forma. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? No, que ese es mi punto, que yo quiero agregar. Y ahí entonces se vino la disputa. Estoy casi seguro, incluso que ella va corriendo el destacamento, como quien dice, bueno, pero, ¿y qué es esto? Voy al destacamento buscando auxilio. Y allá como la reciben, ellos están persiguiendo y acosando. Claro, hablando con unos bueyes. Exacto. Allá como la reciben, está acercada. Hay bueyes ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa, señores? ¿Quién tiene la responsabilidad de tratar al ciudadano de una forma correcta? Es la policía. Claro. Porque la policía hay que hacer el primer acercamiento. Cualquier servidor público tiene la obligación, cualquier servidor público tiene la obligación de tratar adecuadamente y educadamente al ciudadano, cualquiera. No, pero en este tema en específico. Adelante, Mario. Déjame agregar algo. Yo entiendo eso mismo que tú dices con el tema de la policía. Y el gran problema aquí con las autoridades, fíjate que aquí había un problema entre la policía y los militares, los guardias, viejos. Por la misma razón, los guardias veían a los policías como civiles. Exactamente como ven los policías a los civiles. ¿Me entiendes? O sea, un policía es un civil armado y el civil que no es policía es un mojón. Entonces, el policía tiene la prescripción en la cabeza de que automáticamente el policía tiene un arma en la cintura, es más que un ciudadano normal, más que un ciudadano. O sea, los policías son jefes, la misión de ellos, hoy lo que tienen esa gente en el consciente, o sea, definido, inculcado desde cuando Trujillo, que ellos están ahí no para servir a la ciudadanía, sino al Estado y deben proteger al Estado, que la gente tiene la mala concesión de que creemos que nosotros somos el Estado porque elegimos a los gobiernos. Entonces, ¿qué dice el policía? No, yo tengo que proteger la propiedad pública ¿de quién? Del ciudadano. O sea, nosotros somos los malos, nosotros somos los que los policías están propuestos a controlar, no a defender. Por eso que tú ves que el policía cuando se acerca, viene con la autoridad, te habla mal, tiene que decirle, dice señor, y mostrate el sumiso, ¿verdad? Y humillártelo porque si no lo haces tú le estás faltando a la autoridad. Por eso te decía ahorita que ellos no son la autoridad, sino la representación de la autoridad. Entonces, aquí con este choque se siente un precedente feo, yo les voy a dar informaciones que han salido desde un minuto. Y ustedes saben que salió una orden de arresto para los policías que maltrataron a la fiscal. Pero hasta que se averigua el caso. No, pero espérate, no, 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 fue una orden de arresto del Ministerio Público. Ahora que viene, ¿qué respondió la policía? Porque quien arresta es la policía. O sea, cuando hace una orden de arresto, el Ministerio Público, ¿quién es que auxilia al Ministerio Público para la policía? Ah, mandan a la policía. Muy interesante. ¿Qué respondió la policía? Que no iban a procesar esa orden hasta que no concluya la investigación que están haciendo ellos. Están en desacato. En desacato total, pero en evidente protección a los policías y en enfrentamiento directo con el Ministerio Público. Ambas partes que pertenecen al Ejecutivo. O sea, ya tú puedes saber el precedente funesto que esto supone ahora mismo y el problemazo que pudiera devenir. Porque recuerda lo que estaba pasando con los policías y los militares. Se traban a ti y se mataban porque no se respetaban. Ahora estamos los del Ministerio Público y la policía. Que repito, el Ministerio Público está por encima y debe ser auxiliado por la policía. Entonces ahora está en desacato la policía de que no va a ejecutar ninguna orden hasta que no se concluya su investigación interna. Entonces, ¿qué yo agrego aquí con esto? Y es lo que yo digo. Ambas partes se comportaron incorrectamente, pero al final lo peor de todo lo hizo la Policía Nacional. Cuando aplicó la violencia bruta, cuando violentó todos los derechos fundamentales que tiene esa muchacha, independientemente de que sea fiscal. Todos los derechos son los violentos. El libre tránsito, la libertad de expresión, físicamente. Simplemente el respeto. ¿En qué parte del Código Penal establece que usted no se puede estacionar, por ejemplo, en el frente del destacamento? Eso ya no había hecho ninguna ley. Eso fue una provocación. Y las leyes que supuestamente por las cuales ellos tuvieron el carro que está violentando a andar sin placa es una contraversión. Es una ley de tránsito. Yo no estaba atracando ni matando a nadie como tú dijiste ahorita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una policía que sigue actuando de como cuando Trujillo, fíjense, y aquí me viene mucha cosa a la mente, como por ejemplo la persecución. como la cosa que hicieron con esta muchacha, con la arquitecta Rosado, ¿te acuerdas? Que el policía la persiguió, le dio a tiros y terminó matándola. ¿Qué dijo la policía cuando pasó eso? Que fue un intercambio de disparos. Que confundieron el vehículo. Y eso dijo la barbaraza de la vocera que tenía la policía y al final ¿qué pasó? Al tipo lo sometieron y ella la votaron. ¿Por qué lo sometieron al tipo? Porque lo primero que hizo la policía fue ocultar eso y dar una versión falsa para proteger al delincuente ese que la mató. ¿No se te acuerdas? Entonces, ¿por qué te ha sentido eso? Por lo mismo que te ha sentido esto porque se grabó. Y lo que yo estoy viendo Maracayo es más que educación que está teniendo la ciudadanía es empoderamiento por el tema de la violencia de internet. Conciencia. Entonces, ¿qué ha intentado hacer la policía siempre que mete las patas? Intercambio de disparos que se convirtió que se confundió el vehículo. Todas las versiones son defendiendo a la policía a sus miembros. Y la vocería viene a dar la versión oficial supuestamente con la mentira. tapando. Otra vez, mira ahora cómo se sacata al Ministerio Público con la orden de arresto en lo que se investiga para tapar y proteger al policía. O sea, aquí tenemos un mundo, un Estado paralelo al Estado constitucional y democrático de la República Dominicana que se llama la Policía Nacional. Pero por eso es que yo digo, Mario, por eso es que yo digo, precisamente por todo lo que tú estás diciendo, por eso digo que la única forma de que esto pudiera encaminarse para el bien y para el buen funcionamiento de esas autoridades es que ellos mismos pongan el ejemplo, Mario. Es muy simple. Imposible, es otro guita. Pero eso tenemos que aspirar como sociedad y como... Una inclusión que sea la policía. Pero tenemos que hacerlo porque ¿cómo es posible? ¿Tú estás de acuerdo que un policía, llámale como tú le llames, general, coronel, teniente, lo que sea, tenga una jipeta, un carro y solamente ponga una gorrita en el tablero y ya sea el todopoderoso? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú estás de acuerdo que un policía solamente ponga una estampita que les dan en el palacio de policía, un circulito y lo ponen adelante en el cristal? Dice Policía Nacional y se sienten todos poderosos, se estacionan donde quieran. Yo no creo que ese sea el problema. Dan vuelta, hacen lo que se quieran hacer y cuando llega la MEI, cuando los están parando, yo soy policía y empieza el lío porque simplemente son policías aunque estén cometiendo una infracción, aunque estén afectando a la sociedad, no importa, hay que pasárselos porque solamente son policías. Mira, yo no creo que ese sea el problema de que la policía tenga que dar el ejemplo de que tenga que andar con carros con placas y que tenga que respetar la luz roja. Eso no es así. Porque mira, en Estados Unidos, por ejemplo, que la policía funge también como de a mí. No, pero es otra cosa. Es un funcionamiento otra cosa. Vamos a ver. En Estados Unidos, el policía puede andar en vía contraria. El policía puede andar siempre. No, no, tú no sabes qué está haciendo. Tú no sabes si está persiguiendo lo que sea. Se puede estacionar mal. Nadie puede discutir eso en la autoridad que algún trabajo estará haciendo. Pero trabajando. Y eso no afecta al ciudadano ni le da derecho al ciudadano a violar la ley. Ahora, el problema aquí está en el acercamiento del policía, del policía al ciudadano. Ese primer acercamiento, eso es lo que trae todas las discusiones. El policía viene, como dice Mario, con su mentalidad de hace 40, 50 años de que él es el jefe y le habla de una forma grosera, humillante a un ciudadano dominicano que no es el mismo de hace 40 años. Un ciudadano dominicano que merece el respeto, que se ha jodido estudiando en este país, trabajando. Y que le paga ese jodido policía. Y ni siquiera que no estudie, aunque no haya estudiado. Tiene que respetarlo y hablarle bien. Exactamente. Y estamos hablando que esa fiscal andaba primero que estaba atracando. Entonces, ese es el acercamiento. Para mí, ese es lo primero. Eso de que el ejemplo, el policía, que yo veo un policía que no anda con placa, eso no es nada. Eso es, ellos están haciendo su trabajo. Me refiero al ejemplo de que todas las autoridades tienen que respetar la ley de este país. Tienen que respetarlas. Y hablé al principio de que tienen que utilizar el sentido común y la educación ante esa ciudadana. Eso fue lo primero que yo dije. Tenía que haber respetado a esa mujer porque es una mujer y tenían que haberse dirigido adecuadamente y respetuosamente con una mujer. Haya sido fiscal o no. Pero que ambos ahí actuaron mal. Y es otro debate. O sea, el tú me dices, yo te digo, eso en el calor del momento puede desatar eso entre mujer y hombre. Y el policía está obligado a, porque se supone que al policía le dan un curso de trabajar con el civil. Se supone. Bueno, se supone. Está obligado. El que no le hayan dado nada, no le da lo verde a que haga ese maltrato. O sea, ¿qué es lo que yo explico? Míreme. Es verdad, ella andaba sin placa. Ella se estacionó en el medio del destacamento. Tú puedes decir todo lo que tú quieras. Ella, infracciones, controversiones que tienen que ver con tránsito. Ella no andaba atracando ni matando ni nada. Y le habló feo al policía porque el policía le habló feo a él. Ahora, todo eso justifica que el policía la ultrajara, la maltratara, la levantara como la levantaran para detrallarla, la expulsaran y la metieran presa. No. Hubiera estado borracha. Es más, hubiera estado borracha tampoco. Los policías en ese destacamento con esa muchacha, hicieron lo que le dio la gana, la maltrataron, violentando todos los derechos ciudadanos por encima de que es una fiscal que geográficamente está por encima de ellos. O sea, para colmo, porque el gran problema es que si ella no hubiese sido fiscal y es una persona cualquiera, eso no hubiese trascendido. Eso es trascendido porque ella sí puede, sí puede ahora bajar de la pesada a los policías después. En el momento, yo te apuesto, ella estaba asustada. Claro. Cinco policías acosándola y persiguiendola. No está hablando fiscal con policía, está hablando mujer con hombre. Cuando ella va al destacamento donde supuestamente van a haber otros agentes que supuestamente son terceros que no están en el liazo que se armó cuando la detuvieron, que ella dice, bueno, vamos a buscar un tercero imparcial que vaya a mediar entre nosotros que estamos trabajando para el mismo equipo. Lo que haya otro que la manda a callar y que se vaya para la mierda y que la tranquen. Yo dije, estaba con bueyes, destacamento de Higüey. De Higüey, estaba con bueyes. Ahí al final la policía la embarró y están en desacato y esos tipos hay que hacer un ejemplo con esos policías para que esta vaina pueda de alguna forma enderezarse. Y esos policías sin ergúmenos que viven haciendo esos tollos, poniendo esos huevos. Aprovechen ahora y sáquenlo de ahí. Yo te voy a poner un ejemplo que yo pasé hace décadas. Décadas, bueno, sí. Hace más de 20 años cuando yo vivía en Venezuela. Yo estaba en el municipio de Chacao donde ese municipio estaba la alcaldesa Irene Saiz. Que Irene Saiz por eso casi llega a ser presidente, por el trabajo que hizo en ese municipio. Yo estaba parado en una estación del metro y tenía los pies sobre la pared. Recostado de la pared y tenía los pies sobre la pared. Dominicano, al fin. Y se me acerca un policía. Tú sabes que allá es como en Estados Unidos, los condados, cada quien, los municipios tienen su policía municipal. Que eran, recibían la orden del alcalde. y el policía viene y se me acerca a mí y me saluda. Buenas tardes, joven. Yo, sí, dígame. ¿Usted sabe, usted conoce la ley tal, tal, tal? No. No, mira, esa es la ley de urbanismo y me explica la vaina de que yo estoy ensuciando la pared. Yo, ok, no, disculpe. Por Dios. Qué diferente. Estamos hablando de Caracas 1996. Dios mío. ¿Sabes cómo hubiese sido el abordaje aquí? Igualito que aquí. Igualito que aquí. Llega el policía. Igualito que aquí. Mira usted, ciudadano. Sí, cédula. Y tú, pero es que fue lo que hizo. Cállese y pásenme la cédula. No, pero que yo súbalo. Y cuidado, si tú eres muy moreno. Y si tú preguntas, y si preguntas, pero ¿por qué? Te dan dos macanazos o si es una copera, un copetazo o te cachan y te montan y tú sabes por qué. Señores, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y dale like y todas esas vainas. Gracias.